9-9 producciones, en reproducciones, tu sabes es el mismo que saca mis canciones Hose improvisando, que esta pasando, todo el mundo sabe que yo vengo recitando Directo de la calle, entro más salvaje, desde Cali Valle para los que no sabían Que era lo que pasaba, que era lo que grababa, lo que pasaba es que se robaron la cámara Pero ahora tenemos, una muy nueva, y hoy la estrenamos y esto no lo hace cualquiera Cualquiera no te improvisa sobre esta pista lista, tu sabes va llegando la vida del artista Este es el intro, por eso lo introduzco y busco, que este año esto salga brusco Por eso a todo el mundo vamos a dejar de luto, la miniserie que tu sabes que tendrá papeles En papeles enredada, pero nunca pasa nada, porque sabe que vamos directo y sin censura Promoviendo la basura, lo que usted llama basurita, o sea es hip hop Esto es rap, rap en español, tranquilo vengo improvisando No sé lo que está pasando, Juan David me está grabando y sabe como vamos a, vamos a ir a representar De Cali para México, transportando eléctrico para Guadalajara, tu sabes que no pasa nada También voy, también para el mundo entero, para Francia, también para las Acacias Josie rapeando, de Palmira improvisando, tu sabes el mismo que el flow lo va sacando Un saludo para las Pereiranas, tu sabes Josie aquí también saluda a las Bogotanas O también a las chicas de Medellín, que saben que este chico también le pega clean También esto va para los del Jarillón, que Josie esto siempre le hace la reproducción Grabo improvisaciones con 99 producciones, tu sabes sintoniza mis canciones Puedes buscar la vida del artista, yo sé que suena aburrido, pero busca en la lista Vas a ver al tipo más, yeah yeah, que sigue rimando No sé lo que está pasando, pero bueno creo que me estoy equivocando Pero el pista y tocio ves como lo voy agarrando Así me voy agarrando, el bus ya va andando, hijo si se va montando Yeah yeah, bueno gente, Cali Colombia, aquí representando para todo el mundo entero 99 producciones, la vida del artista otra vez, yeah Un saludo para la gente que siempre nos escucha A los breakers, a los DJs, a los hensis De todo el planeta entero, a los grafiteros, a los que hacen revolución, yeah Yeah yeah, Alcázar es motivo, yeah Con los verbos sustantivos, puede ser que le meta agresivo Yo, underground Ok mi sono, yeah Estos por reales es biz, que no tienen que mentir para estar vivos Estos por reales es biz, que le tanto van a mentir, siguen vivos Estos por reales es biz, que no tienen que mentir para estar vivos Simbos Simbos Gracias por ver el video.